Ante la iniciativa para crear un mando único policial en las 32 entidades federativas, el titular de la Federación Nacional de Municipios de México y alcalde de Catepec, Herubiela Vila Villegas, lamentó que no se haya realizado un consenso con los presidentes municipales para tomar esta decisión. Si bien el señor presidente Calderón nos escuchó por más de cuatro horas a los presidentes municipales en Campo Marte hace ya casi dos meses, vale la pena referir que le solicitamos, yo en particular solicité que antes de presentar la iniciativa, pues que nos diera la oportunidad de consensuarla con los presidentes municipales, porque somos los principalmente involucrados en este tema, porque se trata, en este caso, pues prácticamente desaparecer las policías municipales. En sus argumentos para esta iniciativa, el presidente Felipe Calderón señala que las policías municipales no garantizan la seguridad de los habitantes. Ante esto, el alcalde de Catepec comentó. El problema es más de fondo, el problema es que ha fallado la estrategia nacional en materia de seguridad pública, en materia preventiva también, en materia de educación, en materia de fomento al empleo, y que no se culpe pues en forma injusta a los municipios. Herubiela Vila también destacó que los municipios sufren por la inequidad en el reparto de recursos para la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública, 32 mil millones de pesos, nada más la pura Secretaría de Seguridad Pública, esta cantidad, y sin contar a la PGR, sin contar a la Defensa, sin contar a Marina, y los municipios apenas la octava parte. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a tener unas corporaciones impecables, como merece la población, si no tenemos los recursos, y si no hay la proporción y la equidad en asignación de los recursos correspondientes? No obstante, el alcalde Herubiela Vila confió en que una vez que la iniciativa sea analizada en el Congreso de la Unión, se le dé voz a los presidentes municipales. Insistiré y llevaré ahora al Congreso de la Unión la propuesta, en el sentido de que sí, sí puede ser policía única en los estados, pero a través de convenios.